5 arriba, siempre todos juntos, 5 lados, será muy divertido, 5 abajo, hagamos una fiesta, 5 adelante, vamos todos Hey, 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 contemos, 1, 2, 3, 4, high five, 1, 2, 3, 4, high five, 1, 2, 3, 4, high five Ah, todos aquí nos divertiremos 5, 4, 3, 2, 1, ven, te vas a divertir Los 5 sentidos, 5 sentidos, ¿cuántos hay? High five, high five, high five Los 5 sentidos, 5 sentidos, ¿cuántos hay? High five, high five, uno es ver, dos oír, tres probar 4, tocar, 5, oler, 5 sentidos, 5 sentidos, 5 sentidos, 5 sentidos, ¿cuántos hay? High five, high five, high five 5, 4, 3, 2, 1, ven, te vas a divertir Con mis ojos puedo ver, mis oídos escuchar, con mis manos sentir Y también puedo tocar, con mi boca sabor, con mi nariz puedo oler Cantemos la canción Otra, 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 una vez más 5 sentidos, 5 sentidos, ¿cuántos hay? High five, high five, high five Tengo 5 sentidos, 5 sentidos, ¿cuántos hay? High five, high five, high five 1, es ver, 2, oír, tres probar, 4, tocar, 5 oler, 5 sentidos 5 sentidos, 5 sentidos, ¿cuántos hay? High five, high five, high five 1, 2, 1, 2, 3, high five Puedo ver la luna llena y la música escuchar, puedo tocar y sentir Si hay calor o si hay frío, puedo oler y probar Lo que le gusta y lo que no Cantemos la canción Otra, otra, una vez más 5 sentidos, 5 sentidos, ¿cuántos hay? High five, high five Tengo 5 sentidos, 5 sentidos, ¿cuántos hay? High five, high five Tengo 5 sentidos, 5 sentidos, ¿cuántos hay? High five, high five Tengo 5 sentidos, 5 sentidos, ¿cuántos hay? 5, 4, 3, 2, 1, ven, te vas a divertir Y con tus pies llevas este ritmo, sí Un círculo ahora es donde haré Y hacia ti regresaré Tú la mano me darás y una vuelta hay que dar Con taco y punta hay que golpear que la fiesta va a empezar Tu cuerpo subirás, tu cuerpo bajarás Y de un lado a otro con tu cuerpo saltarás Toca tu nariz y también tus pies Y con este ritmo te vas a mover así Juntos la música lo oiremos Y con tus pies llevas este ritmo, sí Un círculo ahora es donde haré Y hacia ti regresaré Y hacia ti regresaré Vamos ya, una más, uno, dos, tres, hazlo bien Y las manos pongo aquí, con mis pies golpeo así Me deslizaré, vamos otra vez Los dos pies juntaré y luego sacaré Las manos pongo aquí, las manos pongo aquí, tómate así Luego mueve las rodillas golpeando tus pies Juntos la música lo oiremos Y con tus pies lo oiremos Y con tus pies llevarás este ritmo, sí Un círculo ahora es donde haré Y hacia ti regresaré Y hacia ti regresaré Y hacia ti regresaré Y hacia ti regresaré Si un color tú eliges Y hacia ti regresaré Con mis alas de oro voy a volar Y en el cielo un arco iris voy a cruzar Rojo volaré, bajo en azul Por el amarillo a donde estás tú Si un color tú eliges Si un color tú eliges Un color para mí Y será mejor si son los que vi Colores del arco iris tengo Un arco iris tengo Colores que se ven Colores que se ven Son un arco iris Son un arco iris Que tú vas a tener Un arco iris tengo Un arco iris tengo Colores que se ven Colores que se ven Son un arco iris Son un arco iris Y tú vas a tener Colores que se ven Mis colores tengo Mis colores tengo Tengo un arco iris Tengo mis colores tengo Norte, sur, este, oeste Tendremos una fiesta Norte, sur, este, oeste El cuerpo debes mover Norte, sur, este, oeste Hazlo así como yo Un volcán muy empinado Un volcán muy empinado Lo vamos a escalar Desenterrar tesoros Aventuras tú tendrás Ven conmigo a disfrutar Ven conmigo a disfrutar Aventuras vivirás Tus sueños se harán Realidad Ese viaje va a comenzar Norte, sur, este, oeste Tendremos una fiesta Norte, sur, este, oeste El cuerpo debes mover Norte, sur, este, oeste Hazlo así como yo Y mis botas voy a usar ¿Qué tal, vaquero? El talón golpear Y un gran globo elevar Al cielo llegará Norte, sur, este, oeste Ven conmigo a disfrutar Aventuras vivirás Tus sueños se harán Realidad Ese viaje va a comenzar Norte, sur, este, oeste Tendremos una fiesta Norte, sur, este, oeste El cuerpo debes mover Norte, sur, este, oeste Hazlo así como yo Estamos felices siendo animales Estoy orgulloso de ser Como un pavo real Moveré mis plumas Como un ratón Silencioso seré Salto como pantera Soy fuerte como un león Terco como mula Un astuto tiburón Como delfín irá lavando Y ser como flamenco Planer como algón O correr como un dingo Hay animales dentro de mí Dejenlos libres Libres al fin Correr por la selva Volar por ahí Nadando en el mar Yo soy muy feliz Hay animales dentro de mí Dejenlos libres Libres al fin Correr por la selva Volar por ahí Nadando en el mar Yo soy muy feliz Hay animales dentro de mí Dejenlos libres Libres al fin Y me dan ganas de estar pateando Como caballo yo haré Puedo ser como gallina Y agitar mis alas Y si me escondo no me encontrarán Como rana saltar O cocodrilo mascar Un cerdo yo haré Como halcón voy a mirar Como pato caminar Una jirafa tu serás Como un cangú Y un canto tu harás Hay animales dentro de mí Dejenlos libres Libres al fin Correr por la selva Volar por ahí Nadando en el mar Yo soy muy feliz Hay animales dentro de mí Dejenlos libres Libres al fin Correr por la selva Volar por ahí Nadando en el mar Yo soy muy feliz Hay animales dentro de mí Dejenlos libres Libres al fin Hay animales dentro de mí Dejenlos libres Libres al fin Me sueñas a mí Piensas también Solo hay que imaginar ser Y yo seré Tu genio siempre Y magia voy a ser Mi nombre dirás Secreto será Un juego místico haré Y vas a pedir Tres deseos Que te consagré Tus ojos ven a cerrar Con tus manos volar Volar, volar Si pides tres deseos Ven a elegir Tres deseos Uno, dos, seis Tres deseos Tú me das solo a mí Tres deseos Tres deseos Son para ti Siente la magia Y mis poderes Cerca yo estaré Soy tu sueño Y siempre a ti Tus deseos voy a cumplir Tus ojos ven a cerrar Con tus manos volar Volar, volar Si pides tres deseos Ven a elegir Tres deseos Uno, dos, seis Tres deseos Tú me das solo a mí Tres deseos Som para ti Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Tengo un robot Yo lo hago funcionar Él es el mejor Y vamos a jugar Tengo un robot Yo lo hago funcionar Él es el mejor Y vamos a jugar A jugar Es mi amigo y me ayudará Como un equipo nos gusta trabajar Con mis manos, tú verás Yo lo programo y bailará Un sonido escucharás, una vuelta voy a dar Es el baile del robot, gira y cuenta como yo Tengo un robot, yo lo hago funcionar Él es el mejor y vamos a jugar Tengo un robot, yo lo hago funcionar Él es el mejor y vamos a jugar A jugar El mejor El mejor Me proteges, confío en ti Grande y fuerte eres para mí Muchas cosas él me enseñó Y con su ayuda yo puedo ser mejor Un sonido escucharás, una vuelta voy a dar Es el baile del robot, gira y cuenta como yo Uno, dos, tres, cuatro Tengo un robot, yo lo hago funcionar Él es el mejor y vamos a jugar Tengo un robot, yo lo hago funcionar Él es el mejor y vamos a jugar Tengo un robot, yo lo hago funcionar Él es el mejor y vamos a jugar Tengo un robot, yo lo hago funcionar Él es el mejor y vamos a jugar A jugar, a jugar, a bailar A jugar, a bailar Vamos a jugar Música que baila el tú Música que puede ser el tú Toma mi mano Toma mi mano y vamos a bailar Sigue el ritmo y entenderás Tu corazón con el ritmo librará En tus pies todo el ritmo está Y la música toma el control Música que baila el tú Contigo yo la seguiré Música que puedes sentir tú Contigo yo la sigo otra vez Romp, romp, romp Toda la noche bailen Romp, romp, romp Tú tienes que volverte Música que baila el tú Escucha el ritmo Vas a seguir el swing Y mi baile comienza aquí Esta canción es para bailar En la multitud tú vas a cantar Música que bailas tú Música que sientes tú Música que sientes tú Es con ritmo Música que baila el tú Contigo me moveré Música que puedes sentir tú Conmigo bailarás tú Conmigo bailarás tú Romp, romp, romp Toda la noche bailen Romp, romp, romp Tú tienes que volverte Música que baila el tú Vamos todos a girar Y con los pies vas a golpear Con el ritmo bailarás Ahora baila hazlo tú Haz una L Haz una L Haz una O Haz una V Y luego haz una E L-O-V-E Mi amará si te amaré L-O-V-E Y de amor escribiré L-O-V-E Me amará si te amaré L-O-V-E Yo te quiero y tú a mí ¡Woo! L-O-V-E Mucho amor tú me darás Muy bien con él te sentirás Mi corazón te voy a dar Y todo mi amor tendrás Haz una L Haz una O Haz una V Y luego haz una E L-O-V-E Mi amará si te amaré L-O-V-E Mi amor escribiré L-O-V-E Mi amará si te amaré L-O-V-E Yo te quiero y tú a mí L-O-V-E Mi amará si te amaré L-O-V-E Mi amor escribiré L-O-V-E Mi amará si te amaré L-O-V-E Yo te quiero y tú a mí Yo te doy mi amor ¡Aaah! Cubre tus ojos cuenta que es Listo o no te encontraré otra vez Cubre tus ojos cuenta que es Listo o no te encontraré otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez De ti me esconderé También te perseguiré Esconderse y hacer buh Te encontré escondido También te asustaré También te asustaré De todas partes estaré Es abajo y arriba Tú también lo harás Cubre tus ojos cuenta que es Listo o no te encontraré otra vez Cubre tus ojos cuenta que es Listo o no te encontraré otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Si mon dice hay que saltar Si lo dice no puedes parar Si mon dice hay que apurar No pareces jugar No pareces jugar cubre tus ojos cuenta que es Listo o no te encontraré otra vez Cubre tus ojos cuenta que es Listo o no te encontraré otra vez 재밌 o no te encontraré otra vez Otra vez Otra vez Otra vez No pares, no pares de jugar Cubre tus ojos, cuenta que es Listo o no, te encontraré otra vez Cubre tus ojos, cuenta que es Listo o no, te encontraré otra vez Otra vez, otra vez, otra vez Lo haré otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Nado con los peces, a la escuela voy De mar es mi caballo, esto es lo mejor Voy con los delfines, por las olas iré Explorando los corales, un pirata seré En un mar profundo hacia abajo nada vez Voy, 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 voy Voy, 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 voy Conmigo ve Bajo hasta aquí, profundo, ve Que lo sea de aquí, fuego, mirar bajo el agua Y descubrir conmigo ve Bajo hasta aquí En la superficie, con snorkel voy Medusas y cangrejos, muy cerca estoy yo En un mar profundo hacia abajo nadaré Voy, 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 voy Voy, 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 voy Conmigo ve Bajo hasta aquí, profundo, ve Que lo sea de aquí, fuego, mirar bajo el agua Y descubrir conmigo ve Bajo hasta aquí Un marino fue al mar Para ver que podía ver Y todo lo que pudo ver Porque el mar azul profundo es Bajo hasta aquí, fuego, mirar bajo el agua Y descubrir conmigo ve Bajo hasta aquí 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 Clank, 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 el bandero es shake, shake, shake Baila y fuerte, gritarás, salta y fuerte, cantarás Un sonido, tú crearás, algún ruido que puedas bailarlo Un sonido, tú crearás, algún ruido que puedas bailarlo También saltarlo y cantarlo Un sonido haces tú Toca su guitarra, strom, strom, strom Volpea con tus pies, voy, pom, pom, pom Y con tus manos, voy, ca, ca, ca Baila y fuerte, gritarás, salta y fuerte, cantarás Un sonido, tú crearás, algún ruido que puedas bailarlo Un sonido, tú crearás, algún ruido que puedas bailarlo También saltarlo y cantarlo Un sonido haces tú Este ruido Bailaré Siente el ritmo De la cabeza, los pies Al tambor, voy, pam, pam, pam A los latinos, voy, clank, clank, clank El bandero El bandero es shake, 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 baila y fuerte, gritarás Un sonido, tú crearás, algún ruido que puedas bailarlo También saltarlo Un sonido, tú crearás, algún ruido que puedas bailarlo También saltarlo También saltarlo Y cantarlo Un sonido haces tú Un sonido haces tú Un sonido haces tú Miren, en lo alto del cielo Un héroe de acción Un héroe de acción Tú y yo seremos Muy fuerte yo soy Grandes pasos Un héroe de acción Tú y yo seremos Valiante seré Con honores Con honores Con honores Saltar y bajar También volar Vuelta Zará Un, dos, tres De acción Héroes Seremos Oh, oh, oh Ven aquí Tú también seré un héroe Oh, oh, oh Como un rayo llegará Un héroe de acción Volará Un, dos, tres De acción Héroes Seremos Para ser un héroe necesito Más velocidad En brazos y piernas Para ser un héroe necesito Ser muy especial Ir aquí Ir allá Saltar y bajar También volar También volar Vuelta Zará Un, dos, tres De acción Héroes Seremos Oh, oh, oh Ven aquí Tú también seré un héroe Oh, oh, oh Más rápido que un avión Y a la velocidad de un tren veloz Un, dos, tres De acción Héroes Seremos De oro Eres mi corazón Eres mi corazón Héroe 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 Héroes Seremos Héroes M Por la magia que aquí Verás Verás tú Asuna E, 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 A, E, 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 E Un gran equipo Cuando estamos juntos Un gran equipo Cuando estamos juntos Por siempre seremos un equipo Para tres, cuatro, cinco, seis Vamos juntos otra vez Es por todo lo que aprenderán Entretenido siempre vas a estar De asombroso todo lo que harás M por la música que bailarás tú Haz una E-E-A-M Cuando estemos juntos E-E-A-M Un gran equipo Cuando estamos juntos Un gran equipo Cuando estamos juntos Por siempre seremos un equipo para ti Ra, 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 ra Ra, 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 ra Y muy rápido serás Y muy rápido serás Subo y bajo Subo y bajo Un equipo tú y yo Un equipo tú y yo Voy, 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 voy Sí, un gran equipo Un gran equipo E-A Cuando estamos juntos E-A Es un gran equipo E-A Cuando estamos juntos Por siempre seremos un equipo para ti E-A Cuando estamos juntos E-A Es un gran equipo E-A Cuando estamos juntos Por siempre seremos un equipo para ti Sé que hoy brillará el sol para mí Pues gracias a ti me siento feliz Sé que hoy brillará el sol para mí Tú puedes ver, caras reír, soy muy feliz aquí Todos maravillosos son Los quiero muy cerca, los tengo siempre en mí Todos maravillosos son Los quiero muy cerca, los tengo siempre en mí Son todo para mí Tú bailarás, yo voy a cantar Sonreirás y me vas a animar Estrellas serás y me alumbrarás Si eres verdad, felicidad y el mundo hará brillar Todos maravillosos son Los quiero muy cerca, los tengo siempre en mí Todos maravillosos son Los quiero muy cerca, los tengo siempre en mí Son todo para mí Cuando el sol brilla nos hace sonreír Compartiré un día feliz Todos maravillosos son Todos maravillosos son Los quiero muy cerca, los tengo siempre en mí Son todo para mí Una estrella brillará Hoy tus deseos podrán cumplirse Y con las manos hazlo ya Hoy tus deseos van a cumplirse Y serás feliz Un deseo soñarás, soñarás Se hará pronto la vida En un barco navegar Ser astronauta y explorar Y ver las flores como crecerán ¿Qué es lo que vas a desear? Ven conmigo a soñar Una estrella brillará Hoy tus deseos podrán cumplirse Y con las manos hazlo ya Hoy tus deseos van a cumplirse Y serás feliz Un deseo soñarás, soñarás Se hará pronto la vida Como unicornio podrás volar Y como dinosaurio andarás Un mago y su varita haciendo siempre así ¿Qué es lo que vas a desear? ¿Qué es lo que vas a desear? Ven conmigo a soñar Una estrella brillará Una estrella brillará Hoy tus deseos podrán cumplirse Y con las manos hazlo ya Hoy tus deseos van a cumplirse Y serás feliz Y serás feliz Un deseo soñarás, soñarás Se hará pronto la vida Hay cosas tan hermosas Si las deseas tú Y todo es posible Si así lo quieres tú Una estrella brillará Hoy tus deseos podrán cumplirse Y con las manos hazlo ya Hoy tus deseos van a cumplirse Y serás feliz Un deseo soñarás, soñarás Soñarás, soñarás Se hará pronto la vida Un deseo soñarás, soñarás Se hará pronto la vida Tú sorpresas me das Lo puedo mirar Tú eres increíble Tú sorpresas me das Un premio tendrás Tú eres increíble Tú eres increíble En un cohete viajas tú Viajando las estrellas, ves Porque todo es posible Si quieres tú jugar Quieres tú jugar Tú sorpresas me das Lo puedo mirar Tú eres increíble Tú sorpresas me das Un premio tendrás Tú eres increíble Tú eres increíble Si un gran mapa Si un gran mapa encontrar Navegaremos por el mar Todo podremos hacer Si un gran mapa Si un gran mapa Tú eres increíble, tú eres increíble Tú quieres ya, tú podemos ser Tú quieres ya, tú podemos ver Tú quieres ya, tú podemos ser Tú podemos ver, tú podemos ser Tú sorpresas me das, yo puedo mirar Tú eres increíble Tú sorpresas me das, un premio tendrás Tú eres increíble, tú eres increíble Tú eres increíble, tú eres